La droga, la droga. Esa droga solo uno le da, no come, no come, el cerebro se lo come todo, en vez se queda loco. Esa droga pierde la memoria a uno, pierde la memoria esa droga. Un saludo es un quencho barrilete. Muchas chavales necesitan ayuda, miren. Un saludo por favor a la Laura, por favor, ok, quiero que venga por favor el día de paseo. El lunes por favor a las ocho de la mañana y media, por favor, quiero que venga ella, por favor, yo la quiero. Con todo mi corazón. Esta es la cama donde dormimos, donde uno duerme, en las calles, en las calles, miren, muy pobres nosotros. ¡Chongo, güey! ¡Chongo, güey! ¡Chongo, güey! ¿Qué? Le mando un saludo a todos. Miren, infección de parte de la droga que se llama pega, pega. Revienta los labios, le ofrece a los organismos, los sentidos, el cerebro, los pulmones, infección, hasta que uno ya está muy débil, hasta le puede dar cáncer, después cáncer muere. Venga, 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 cante la música yo. Pero está orientado, donde están todos los drogadistas. Siempre Потому 900, donde están todos loszieiros, los científicos, los científicos van en Chambaskep search, los científicos, los científicos, los científicos y ber Westerniciadores se llamo en之前, No quiero querer, todo en la vida, porque el día va a estar cerca, en la provincia de los días, un buen día. Aquí se mantienen con su pelo, ¿eh? Esta es la pelo. ¿Dónde está? Aquí está la pelo. Aquí, ¿eh? No, no, no. No, ahora está enseñándola, pero aquí, este es la pelo. ¿Pero qué te hace la pelo? ¿Qué te hace? ¿Te da sueño? Ah, de sueño. Y sueño y cambio. Y hambre. ¿Te da hambre? ¿Te da sueño? ¿Te da? ¿Ya te tomo como bien? Es la cámara matizada. No, esa no es la cámara. Ellos son de Italia y están haciendo una filmación para llevarla allá y ver en qué nos pueden ayudar.